¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Toma. Póntelo. ¿Perteneció a mi hija? Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, chica. Pero, ¿la diosa hará lo mismo? Normalmente sería la madre quien lo haría, si tuvieras una. Asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual. Pero, somos parias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos, que dieron la espalda a la diosa. Pero, su maldad les condenó. Ella nos legó las maravillas de la creación. Bestias de aire, de agua, de tierra y de acero. Una cosa es cazar una bestia, y otra, cazar una máquina. Debes ser humilde y respetar su poder. Ya te lo enseñaré un día. Gran matriarca Tirsa. ¿Qué hace ella aquí? ¿Va a prohibir realizar el ritual? ¡No, no, no! ¡Levántate! ¡Ya casi es la hora! ¡Claro que sí! Puedes hablar conmigo. ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado seis meses desde que te la confiamos? Somos parias. Tú lo elegiste, y ella, bueno. Soy gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. Pues nos honras. Sí, sí. Ahora ve. A por la declaración. ¡Ya! Oh, madre, precisamos un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor le otorgue calor, así como el sol da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloi! 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 Y así bendecimos su nombre. ¡Parad esto ya! ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña. Serás cerca. ¿Cómo llamas niña esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, Paria? ¡Responde! Eso lo he hecho en lo que me pedisteis. Que la criaras. Pero dejando a un lado el afecto. Ya basta. Y tú. Bendecir su nombre como si fuera un honor. Conozco mi deber hacia ellas. Y hacia ti. Estoy aquí. Y allá donde vayas, voy a seguirte. Estoy completamente consciente de lo que hacías. Amén.